Veracruz mantiene su política de cero tolerancia a la corrupción y mejora continua en la Procuración de Justicia, aseguró la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Yadans, quien recordó que Veracruz ocupa el primer lugar a nivel nacional en detenciones y registro de deceso en los delitos de alto impacto. En materia de seguridad y procuración de justicia, Veracruz ha logrado destacar en el ámbito nacional gracias a los resultados obtenidos, más detenciones, vinculaciones a proceso y sentencias ejemplares en casos que han agraviado sensiblemente a la sociedad veracruzana, especialmente aquellos relacionados con delitos de alto impacto. Durante el Día Nacional del Ministerio Público, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que estos resultados son en gran medida producto del trabajo de las y los agentes ministeriales. Veracruz ocupa el primer lugar en al menos tres cuestiones fundamentales de la Procuración de Justicia. Detenciones muy importantes para hacer justicia a las víctimas. El gobernador de Veracruz subrayó también el compromiso de su administración con la austeridad, lo que dijo ha permitido ahorrar dos mil millones de pesos en el primer año de su gestión. Parte de este ahorro se destinó al fortalecimiento de la Fiscalía con un incremento presupuestal de 150 millones de pesos. Hemos llevado a cabo un sexenio de austeridad que significa quitarnos los privilegios. Durante el evento de conmemoración del Día Nacional del Ministerio Público, el gobernador García Jiménez entregó 48 reconocimientos a fiscales, peritos y policías ministeriales por su desempeño en el último año, además de 589 artículos de equipamiento táctico y 36 vehículos para fortalecer las áreas operativas de la Fiscalía. RTV Más Noticias, Guillermo Muñoz.